Con la presencia de vecinos y dirigentes sociales de Villa San Ramón en el sector de Raguay Alto, se llevó a cabo el lanzamiento del primer llamado 2020 al programa de recambio de calefactores para sedes comunitarias de Osorno, iniciativa inscrita en el plan de descontaminación atmosférico de la comuna. El Ceremi del Medio Ambiente, Klaus Kosiel, explicó que el programa era entrega de 10 artefactos a querosén de tiro forzado con alta tecnología, a la que desde ya y hasta el 9 de septiembre próximo pueden postular organizaciones tanto sociales como territoriales, promoviendo el uso de calefacción sustentable en las respectivas sedes, contando con un rango de calefacción de 160 metros cuadrados. En la sede de la Junta de Vecinos, en Raguay Alto, sede que fue beneficiaria del programa de recambio de calefactores de sedes comunitarias que lanzamos como programa piloto del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2019. Estamos lanzando el día de hoy un nuevo llamado a las organizaciones comunitarias de la ciudad de Osorno porque sabemos que las sedes comunitarias son el punto de unión de encuentro en la comunidad donde queremos instalar un mejor calefactor, calefactores no contaminantes que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y también para que conozcan distintas tecnologías que nos permitan avanzar en este gran desafío que tenemos que es la descontaminación del aire de la comuna de Osorno para avanzar en lo que queremos todos, mejorar la calidad de vida para nosotros y para la futura agilización. Gabriela Santana, secretaria de la Junta de Vecinos de Villa Unida de Raguay Alto y beneficiaria del año 2019, destacó positivamente el alcance del programa de recambio de calefactores para sedes comunitarias al señalar que les ha mejorado la calefacción. Además, es muy fácil de manejar, dijo, y el costo también es mucho menor que la leña. Así que señaló, estamos muy conformes. Con mucha facilidad han mejorado la calefacción porque por la leña es un tema muy difícil. Conseguir leña seca, el espacio lo da para una combustión, depende de los metros, pero esta nos ha servido mucho, nos ha servido mucho, es muy fácil de manejar, el costo también es mucho menor que la leña, muy conforme. Todas las juntas de vecinos, incluso a los socios, a la gente que vive dentro de las juntas de vecinos, recomendarles 100% la estufa. De esta manera, junto con la realización de un compago de 100.000 pesos, podrán postular las organizaciones ubicadas dentro del Radio Urbano de Osorno, que previamente acrediten personalidad jurídica de la agrupación, a fin de poder dar curso al recambio de los equipos ya existentes en sus respectivas sedes, tales como salamandra, cocina, hechizo o calefactores contemplador.